Nos han suicidado. Au, fresco. Dios, la ha querido. Cae cabrón, nos han suicidado los dos, ¿no? No. Nada malo puede pasar de esto. Que cabrón. No puedes pasar. Tira, tira. Déjame que yo pase, hombre. Soy un suicida. Mira. Vaya, pensaba que no moriría con el escudo, pero sí, sí que he muerto. Te podías haber puesto el escudo para no morir. Me lo he puesto y me ha dado lo mismo. Que no muero. Mira si muero o no. Pero ese escudo no, tío. Yo digo el de piedra. Esto. Au. ¿Por qué coño he muerto? ¿Ves lo que me he puesto yo? No, no veo lo que te has puesto. Es el escudo de piedra. Eso no sabía. Es ED. Pues ya ponme un escudo de hierro. Vamos más lento. A ver. Eso te congelas. No, eso que era... Escudo de hierro no me acuerdo que era. No sé, brillo más. Ah, te hago un elemento. Ah, ah, me estoy que... Joder. Hijo de perro. Pues sí, ha resultado útil contra las piedras de fuego. Me parece que no. Porque nos estábamos quemando sin movernos. Yo, pero es que no me podía mover. Joder. Pues me manda el dobro haciendo eso. Puto tiri. ¿Qué? No está el Excalibur. Que estoy cogiendo. Coño está el Excalibur. ¿Es eso? Ah, eso es. Ahí no, nadie. Ah, pero... O sea, si esto hubiese hecho espacio cuando yo se lo he dicho... Eh, que me he hecho pantallazo de la muerte, hombre. Joder. Pensaba que había puesto algo. Eh. No, no, no. No voy de pelea, cabrones. Venga. A ver qué haces. Nooo. Uy. Lástima, eh. Vale. Uy. Ese no vuelve. Nooo. Maldito sea. ¿Cómo te has liberado de la pantalla de la muerte? Si te has hecho al lado. Anda, yo te voy a ir al friki. No. Joder. Alguien cae en la pantalla de la muerte. Si te hagas la pantalla de la muerte porque perdemos las armas. Si no las podemos coger otra vez. Toma, friki. Pantalla de la muerte. Eso siempre es bueno. Ay. Espera que te descongelo. Uy. Me equivoco. Hijo de puta. Lluvia. Perfecto. Eh, me tocas sombrero de mago. Cuatro. Acá he cogido él. Joder. Le he dado la W. Lo juro, macho. Jajaja. Cabrón. Me he puesto curar con arcano. No es buena opción. Jajaja. No. He conseguido otra M16 y sea, cabrón. Tendré que hacer más pantalla hasta la muerte. No. Joder. No doy una, macho. R. Nada. Es que... Pasa, friki. No. Madre mía. Eso no me congeles. Es que se te quede congelado. Voy pasando lento. Madre mía. Por intentar quitarte el estado alterado. Te he matado al final, macho. Jajaja. No importa. Yo te iba a hacer una pantalla de la muerte en toda la guerra. Jajaja. Jajaja. La pantalla de la muerte. Me muevo y la jode. Estúpido, friki. Me dejaron ya en la parra. Pantalla de la W. Windows. Lluvia que... Joder. Deja de liarla. Jajaja. Como el lluvia que no... Agua y viento. Agua y vapor. O sea. Q... QF. Esto. Pa. Jajaja. Si. Con espacio. Llueve... Yo me encargo de esta mujer. Puff. Vale. A ver. Yo también. Creo que he sido yo también. No, no, no. No puede revivir porque está lloviendo y estás mojado. Jajaja. Ya, espera, espera. Venga, friki, revivenos. Jajaja. Uy. Venga, friki, revivenos. Mierda, qué cabrón. Se ha parado a pensarlo. No se ha detrucutado como antes. Ya lo hice alguna vez. Entonces... Espacio, venga. Que esto se está haciendo muy largo. Como ya lo hice una vez, ya no lo hago más. Se da cabrón. A la toma. A la toma. Oye, perdón bien, eh. Jajaja. Jajaja. Ah, bueno. Está ahí los dos. Si, es que tal. Pues ala. Vaya. Yo no he sido. No tengo... No tengo nada que ver. Hijo de terra. No quería... Me tenía que ha hecho pantallazo a la muerte. Un Excalibur. Con tu Excalibur y te jodes. A pocas veces me lo voy a hacer. Que no te he matado yo. Si ha sido Tiniel que te ha matado. Yo lo único que he metido un empujón sin querer. Que hace mojado. Como se ha mojado dentro de la casa. Jajaja. Porque ha llovido y estaba en la puerta. Eso es mentira. Tiene goteras, joder. ¿Qué hace eso? Pues... No sé. Las cosas random. Oye. Friquito, tranquilo. Jajaja. Lo he empujado. Hijo de puta, ¿quién ha sido? Nadie. Puto Tini. No. No, Tini, no lo hagas. Jajaja. 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 Se ha movido la pantalla. Jajaja. 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 Madre de Dios. El martillo se puede coger. O sea, ya me despido del Excalibur. Jajaja. 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 Segunda. Jajaja. Se tiene que haber un matado de yo. Está preparando la pantalla de la muerte. Mia lo. No, estoy reanimando a nadie. Jajaja. Bueno, eso. Bueno, va a disparar sol. No. ¿Quién has ido? Ups! Jajaja. Yo no. Pero... Tini revive, Tini revive. Pero a él no, a mí. Perfecto. Me parece que voy a tirar la base de esto, que siempre funciona bien. Ah, ah, la animación. Eh, un momento. Te lo he animado ya, así no? Mierda, además me he quemado. Espera un momento, que me he quemado justo cuando se me ha retirado el hielo. Ah, no sé qué estoy haciendo. Me estoy reanimando a alguien. Uhhh, vete pa' la salse mines. Ups, joder. Ey, ¿por qué ha explotado? He mirado un momento pa' otro lado y de repente estoy muerto. No puedo ir pa' la salse mines, qué cabrón. No te puedo hacer esto. Nada, escápate de las ganas, cabrón. Por ti, no me ha quitado la puta mierda, no me ha hecho nada. No me ha quitado la mierda. Voy a revivir, 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 que no sé cómo un coño muerto. Ya estás. Un Warhammer. Venga, a ver. ¿Y la espada del tío este dónde está? ¿Qué espada? El martillo. La espada de gran, no se supone que te darán aquí. ¿Qué coño te la van a dar aquí? No. O sea, no recuerdo ni dónde era. Sí, te dan el martillo ese. Coño. Esa es la tienda de armas de gran, que me agrada van ahí. Maldito no vampiro. Eso sí nos habla mucho. No. No sé si me voy a saltar vídeos. No es un vampiro, a por él. No hay que hacer spoilers. Ah, este ya es esto. Buah, con la gran va a ser más fácil matar eso. ¿Esto qué nada? Ah, no, si es todavía esto. Eh, chico. Está fresco. A tirar una buena granada. A aprovechar, aprovechar. ¿Eso estoy? A tirar electricidad o algo, que después estoy haciendo fresco. Vaya. Yo granadas. Que le quitan mis 600. Este también es malo. ¿Ves? Ya está. Todos felices y contentos. Vamos. Vamos. Ah, que el coño no es por aquí. Dios, como te has estampado tú solo, Tini. ¿Liberar? Ah, joder. Uh. Esto no es una buena idea. Podría combinaciones chetas. Ya. Eh, queda este. Joder, me he matado. Puto friki, macho. Con las putas granadas. No, 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 no. Tío, deja que el arma aquí no es que es una puta mierda, macho. Es que ha sido justo a tu piel. Ah, voy, voy. Vaya rudita, tengo todo. No, si ya estoy resucitado. No, no vayas para allá, Pablo. Uy. Eh, ¿esos rayos? Nada. Me ha congelado. Ups. Deja de congelarme. Ay, Tini. Puto friki. ¿Quién ha sido el que me ha congelado? Nadie. ¿Cómo que no? Pues todo ha salido bien. Que cabrón. ¿Qué? ¿Me ha muerto solo? Je, yo también me estaba muriendo. Puto friki. Y sigo muriéndole. Estás ahí abajo. Estás ahí abajo. Estás abajo. No, no, no. Si lo sé. Pues me estoy curando ahora. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Estás debajo del mapa? Tío, pues veo la silueta. Veo solamente tu silueta, macho. Esto se ha buqueado. Si es que además está parado. Tengo un martillo de guerra. ¿Estás en la postura de Jesucristo? Ah, ¿ya? ¿Nos ves o qué? Ahora te estamos curando. Ya, pero a ti te veo bajo tierra. ¿Qué quieres que te diga? Ah, eso es bueno. Esto que iba a hacerme yo. Ah, sí. Puto friki. Estás haciendo pantallazo de la muerte. Corre. No, no lo estás haciendo. Ahora cuando cojas a Excalibur Pro daré. Si. La espada... La espada maestra. Si. ¿Por qué coño estoy...? Adiós pringados. Ah, mierda. Me he olvidado correr. Joder. Sal gilipollas. Toma tu premio. Hijo de puto. ¿Por qué las salas de maíz congelan? Porque siempre congelan. Joder, no me da cuenta. Porque normalmente moría de guerra. Tú deja de quedarme y ya... Lo estoy descongelando, Kiki. Vamos, mira como activo el vídeo. Ya, ya me voy descongelar yo. Activar el vídeo. Jajaja. Joder. Joder. Ey, mi pantallazo a la muerte ni siquiera me ha matado. Eh, te estás ahogando, puto pablo. ¿Qué coño voy a estar ahogando? Me ha dado. He muerto porque sí, macho. No sé por qué. Ah, hasta luego. Eh, seguir y revivirme, anda. Bueno, si la Excalibur ahora ya sí que sí. ¿Qué coño era eso? Es para la maestra esto es. Adiós, es para la maestra. Muy bien. Freaky, macho. Chúpate eso. Era justo lo que quería. Toma, otro. Y puto, freaky. Toma, soy un eswe. Pantallazo a la muerte, son jodidas. Seguro que nada más nadie quiere mi este. No, espérate, otra pantallazo a la muerte para mí. Mierda, aunque de un arma, de verdad. Ja, ja. Ja, ja, ja. A la pelearos, por ejemplo.